Él está aquí en esta tarde, amados hermanos, ya, y Él ya nos, Él nos quiere bendecir en esta tarde, ¿cuándo quieres ser bendecidos de parte de Dios? Cuando sí quieres ser bendecidos de parte del Señor en esta bendita tarde, amén. Ahora les agradezco a los hermanos que nos han tomado en cuenta, gracias de verdad hermanos, Dios les bendiga a ustedes, gracias, toda la gloria sea para nuestro Dios, y vamos a ameritarle la bendita palabra en esta mañana, mañana tarde, ya, verdad, ya, la doce o la una, y creo que precioso es Dios, verdad, que ayer estaba la lluvia todo el día, pero oye, ¿cómo está el tiempo? Qué precioso es nuestro Dios, de verdad, qué grande es nuestro Dios, cuando Él se propone hacer las cosas, aunque nosotros no querramos, Dios lo hace. ¿Verdad? Ya estamos pensando, porque por la lluvia, de verdad, pero que, ¿cómo está el sol ahorita? Gloria al Señor, ponga sobre sus pies, amados hermanos, y vamos a la bendita palabra, amén, gloria a Dios. ¿Todos de su Biblia, amados hermanos? Amén. Amén, gloria al Señor, siempre he dicho, hermanos, venamos a la casa de Dios y le digamos Biblia, amén. Gloria al Señor. Si usted no sabe leer, no se preocupe, pero dice la bendita palabra, puede lo oír bien en la fecha, amén. Amén. Abra su Biblia en Efesios capítulo 4. Carta de los Efesios capítulo 4, versos, perdón, capítulo 6, versos 4. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Lo tiene, cuando lo tenga, glorifique en el nombre del Señor. Dice la bendita palabra, hablando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarnos en disciplina, en molestación del Señor. Amén. Oramos así como está de pie. Ya vamos, pastor, pero vamos a orar. Dígale, Señor, habla de mi vida esta tarde. Dame una palabra de aliento, dame una palabra de vida, dame una palabra que cambie mi corazón, que cambie mis pensamientos. En el nombre poderoso de Jesús. Háblanos en esta tarde. Dios nos enseña, nos revela, nos bendita palabra, Dios mío. Pongamos por obra tu bendita palabra, bendito Dios. Sopla aliento de vida, Señor, con esta palabra, bendito Dios. Recobremos fuerza, recobremos vida, Señor mi Dios, de la gloria para servirte. Sigue trabajando para tu obra, Dios mío. En el nombre poderoso de Cristo, Jesús. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Toma su lugar, amada, hermano. Gloria a Jesús. Quizás ya hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? Darles los temas, dice la bendita palabra. A vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino crearlos en disciplina y amonestación, amonestación del Señor. ¿Cómo nosotros, amados hermanos, como padres? ¿Cuántos padres estamos aquí? Levantemos la mano. ¿Cuántos padres y madres hay aquí? A ver. La bendita palabra, hermanos, es un mandamiento de parte de Dios. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. ¿Cómo provocamos a ir a nuestros hijos nosotros? ¿O cómo podemos enseñar nosotros, como sacerdotes, a nuestros hijos? Usted sabe una historia de la que el sacerdote Lee, que era un sacerdote que estaba en la casa de Dios. Usted sabe la historia de este barón, cómo él toleraba muchas cosas de sus hijos. Cómo él, a pesar de que él estaba en el sacerdocio, sus hijos estaban allá adentro, pero no estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban sirviendo, hacían otra cosa, desobedeciendo a los mandamientos de Dios, no estaban conforme al corazón de Dios. Y eso llegaba a los oídos de su padre, de este varón, lo que hacían sus hijos. Pero este varón no lo hacía caso. Pero nosotros, amados hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿cómo instruiríamos a nuestros hijos? Y sea usted y yo, no todos estamos sirviendo a una congregación, no todos estamos sirviendo a una iglesia, pero todos somos sacerdotes, amados hermanos. Todos somos sacerdotes. Usted tiene una iglesia pequeña en su hogar, yo tengo una iglesia pequeña en mi hogar, usted es un pastor de ovejas, usted es un pastor que tiene la responsabilidad de guiar a sus hijos en su casa, aunque usted no tenga un compromiso en la iglesia, o no destruyendo una iglesia, usted y yo tenemos la gran responsabilidad de instruir a nuestros hijos. Pero ¿cómo los vamos a instruir, amados hermanos, si nosotros no estamos permaneciendo, no estamos caminando conforme al corazón de Dios? ¿Cómo instruiríamos a nuestros hijos, amados hermanos? Aquí vamos a hablar de padres, hijos, y vamos a hablar también. Como padres y como hijos, la gran responsabilidad, amados hermanos, como padres. Y dice la bendita palabra, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crearlos en disciplina y a vuestra acción. Vaya otra cita conmigo, gloria al Señor. Primera de Corintios 6.2, que vayamos entendiendo la bendita palabra. Primera de Corintios, capítulo 6. Fíjense lo que dice, para que el sacerdote, amado hermano, podamos nosotros enseñar con el ejemplo, podamos guiar a nuestros hijos, podamos instruirlos. ¿Qué necesitamos hacer nosotros como padres? Dice la bendita palabra, primera de Corintios 4.6.12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dice el apóstol Pablo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas. Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todo, dice Pablo, todo lo podemos hacer. Todas las cosas son lícitas para hacerlo, puedes practicar. Pero nosotros, amado hermano, nuestros hijos, para instruirlos, necesitamos nosotros caminar al pie de la letra, conforme a la palabra, conforme a la escritura. Para que nosotros podamos instruir a nuestros hijos, porque Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todo es fácil, pero no todos nos conviene hacer, amado hermano. Nosotros no podemos, este, corregir a nuestros hijos que no tomes si nosotros tomamos, como padres. Si nosotros hacemos acciones malas, acciones que no van conforme a la instrucción que estamos dando, nuestros hijos no se van a corregir. Necesitamos nosotros caminar en el camino de Dios para poder enseñarles. Porque nosotros, amado hermano, dice la Biblia, que somos sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido, por Dios. Y como hacemos desesperados a nuestros hijos, ya lo hemos hablado, a ver, nosotros corregimos sin causa. A ver, corregimos a nuestros hijos sin causa, a ver, nosotros no estamos de acuerdo para dejarlos y salir, y es todo esto, los niños se airan. A ver, les quitamos nuestra ira por los niños, pues dicen, no provoquéis a ira a nuestros hijos, tus hijos se enojen, se enriten, que tus hijos, en lugar de que te amen, te desprezcan, te aborrezcan, que como padres no podemos enseñar, no podamos instruirlos. Y como sacerdotes, amado hermano, hay muchas cosas, o todas las cosas que Dios vio que eran buenas. ¿El matrimonio es bueno o es malo? Es bueno, porque está en el corazón de Dios. Pero el diablo no ha estacionado, el diablo que ha estacionado el matrimonio, ha escuchado, hemos visto, se ha visto el divorcio, el abisterio, la fornicación, ¿por qué? Porque el diablo ha estacionado. Un mandamiento que el Señor dijo, que Dios dice, no adulterarás. Es un mandamiento, hermanos, el adulterio es un mandamiento, no es algo que a ver si el hombre lo quiere hacer, no, Dios ordenó, no adulterarás, no judiciarás a la mujer de tu prójimo. Pero el hombre ¿qué ha hecho? Todo lo contrario, el hombre te hace todo lo contrario, no hace conforme a la voluntad de Dios, conforme al corazón de Dios. El hombre ha estacionado la estructura. Pero algo que yo encuentro en la Biblia, amados hermanos, no voy a hablar de este personaje, pues le pongo el ejemplo, José, José entendió también la palabra, entendió también el matamiento, y cuando la mujer de Bautifar se le ofreció, él dijo, ¿cómo haré fallar a mi Dios? Cuando alguien entiende la palabra, hermano, se guarda en integridad, y tiene la palabra en integridad, es aguardarnos del pecado, no practicar el pecado. Entonces, este hombre entendió también la palabra, amados hermanos, la ley, el matamiento que el Señor le dio por medio de sus padres, y le enseñaron la palabra, este hombre huyó, cuando esta mujer se le ofreció, y dijo, hijo José, todo me fue entregado, es cierto, todo lo que hay en lo que habita en esta casa es por lo menos ella, menos ella. Se da cuenta cuando está el temor de Dios, cuando está el temor de Dios, entonces el sacerdote, amado hermano, debe de ver eso en nosotros como sacerdotes, como hijos de Dios, debe de ver eso para que nosotros podamos hablar como autoridad a nuestros hijos, podamos instruirlo, vaya conmigo a Génesis capítulo 1 verso 28, me apelito que lo tenga, amado hermano, 1, 28, no lo busque por Apocalipsis hermano, y lo bendijo Dios, y lo bendijo con picados y multiplicados y en la tierra por su recusarla y señorada y en los pegas del mar y las aves del cielo y todos los que venden Dios bendijo el matrimonio, dice, y los bendijo Dios y les dijo multiplicados y multiplicados y en la tierra y sus posgradas y oradas en los peces del mar las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra verso 31 y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue en la tarde la mañana del día sexto Dios lo hizo perfecto todo dentro de Dios está el matrimonio y el apóstol Pablo dice que el que no se quiera quemarse que se case en caso de los jóvenes el que no quiera dar una como otra o otro como otra ¿sí? el que no quiera darse quemado es mejor que se case en caso de los jóvenes que no te gustó una y al rato ganas otra y así ¿barriste con todo el pueblo? no sino que quiere que andar quemando que se case en muchas horas porque el matrimonio es honroso el matrimonio es honroso amados amados varones mujeres y todos los jóvenes varones y las señoritas el matrimonio es honroso siempre hemos dicho que tenemos que guardarlos en caso de los jóvenes para llegar duros al matrimonio para que su esposo o su esposa lo que se apasione de usted tenga ese deseo de usted conocerlo como su pareja como su esposo como su esposa no después que se casaron en caso de ese marido la esposa ya ya se adelantaron y no que bonito es llegar duros ante el matrimonio en caso de los guarones en caso de las señoritas es muy importante eso ¿por qué? de guardarlos para Dios porque dice Dios que Dios crió todo eso es perfecto pero el diablo ha estacionado ahora el diablo ha estacionado y ahorita hoy en día estos tiempos estamos viviendo vemos muchos matrimonios fracasados a punto de divorciarse muchos matrimonios aún no viven en fornicación y es triste ¿por qué? porque a veces no nos tomamos en cuenta la palabra de Dios jóvenes de verdad ustedes que están pensando casarse o no están pensando casarse pues se están pensando casarse jóvenes piénselo piénselo y pregúntale a Dios antes de dar ese paso porque de novios jóvenes todo es bonito te dejan el cielo limpio el novio o la novia se muere un poeta pero después de casarlos la cosa cambia pero si Dios está ahí si usted pregunta a Dios le consulta a Dios Dios va a enterrar de bien en su matrimonio y usted va a encontrar una buena sierva de Dios un buen siervo de Dios no que lo aparte del camino del Señor no sino que lo acerque más al camino del Señor porque hoy en día hermanos el enemigo lo que ha dicho ha estacionado todo y dice que Dios creó algo y los bendijo Dios y les digo fortificad y multiplicados la bendición de la bendición es el matrimonio es una bendición amados hermanos necesitamos amar a nuestras parejas ¿cuántos aman a su pareja? de verdad seamos sinceros ¿cuántos aman a su esposa? ¿cuántos aman a su esposa? ¿quedan mirando a su esposa? cuidado si tienes algo delicio hermano no me haces la mirada así ¿cuántos nos tenemos que amarnos amados hermanos? tienes que amar a tu esposa tenemos que amar a la esposa la esposa tiene que amar al esposo pero cuando cuando el matrimonio no se ama ¿cómo cree usted que va a haber paz en nuestro matrimonio cuando tú no amas a tu pareja? cuando tú aborrices a tu pareja ese matrimonio no va a haber paz lo que va a haber sin matrimonio va a haber desprecio humillación pero si tú amas a ese varón a esa mujer tú la amas va a ser feliz y te vas a deleitar en su amor esa es la Biblia ¿qué te vas para allá? le voy a leer todo el libro de cantar necesitamos amar a nuestra pareja ¿se da usted en cuenta amados hermanos la importancia de amarlos nosotros como padres? ¿se da usted en cuenta la importancia que usted ame a su esposa que usted ame a su esposo porque a través de eso sus hijos van viviendo si usted como mamá maltrata a su esposo sus hijas cuando tengan a su esposo van a hacer lo mismo y si tú como padre maltratas a tu esposa tus hijos varones así van a hacer si tus hijos como varones no les enseñan ni siquiera la varoncaste cuidado la mujer que tengas porque vas a encontrar vas a encontrar vas a encontrar una herida idónea con una sirvienta a veces a veces no se nos enseña dice por el dicho allá afuera ¿verdad? mal dicho porque dice que el trabajo de la persona es de la mujer y el hombre no eso no está bien eso no está bien eso no es correcto nosotros tenemos que amarla porque el día que tú y yo aprendamos a amarnos a la esposa tus hijas tus hijos van a ver cómo tú tratas a tu esposa y yo digo no mi papá nunca vi me pegarán y disfrutar a mi mamá yo que llegaba y me ponía a lavar los trastes había ropa y me ponía a lavar pero yo lavo pero que pasa si si nosotros ni un traste lavamos nuestros hijos baloncitos acaban de comer y al lavadero ¿quién lava? la sirvienta hasta que terminó mamá y el polonillo en la escuela regresó trapeó lavó al último está la pobre lavar ¿el hijo varó? está el maestro hermanos enseñemos a nuestros hijos que ellos también aprendan porque ellas encuentran una Barbie que no sabe hacer nada hermanos tú vas a tener que prepararle hoy tú vas a tener que lavar tú vas a tener que prepararle su comida porque tú te enamoraste de ella tú te enamoraste de su belleza hermano lo que había en su corazón y porque pensamos nosotros cuando nos enamoramos que la belleza va a cocinar solo la belleza no cocina sola es que aprendamos a hacerlo que verdad jóvenes yo a mis hijos les estoy enseñando a cocinar y todos ellos no se mueren se mueren por flófoles ellos cocinan él ha permitido cocinar a la vaso atrás te cabe de comer y lavas un plato eso es bonito enseñarles pero a veces sabemos padres la mamá le dice hijo lava tu plato no hijo déjalo eso lo toma a tu hermano nos vamos al campo no hermanos que bueno que a ti no haya pero sabe que lo triste va a ser para su hijo después o para su hija si usted está acostumbrado a cocinar para su hija su comida deliciosa que le gusta cuidado ya que se case mamá y no va a estar y luego a veces el varón la hija dice tú no cocinas con mi mamá pues vete con tu mamá vete con tu mamá vive con tu mamá no porque no tenemos que aprender a amar hermanos y enseñarle a nuestros hijos desde pequeños enseñarle a narrar una escoba a veces ni va a rezar a nuestros hijos no les enseñamos y eso es parte hermanos de nuestro de nuestra disciplina es parte de nuestro consejo como padres necesitamos enseñar porque nosotros somos el día hermano que usted y yo enseñé a nuestros hijos y me decían que sus hijos lo van a valorar bueno que mi papá me enseñó y tenía razón porque las cosas que me conseguí pensé que por su belleza iba a tener todo fácil ¿no? hasta su rap hasta su rap ¿cuál edad? digo ganas hermano ¿eh? es triste ¿sabes? y también enseñe a nuestros hijos comer de todo todos los alimentos ¿no? así sea el quinto libro enseñale a comer a tus hijos ahí sean los frijolitos después le escucha de tuya como aquella hondureña ¿verdad? ¿qué dijo? ¿que dijo era un puerto para comer frijolitos? no hermanos había un jovencismo que le gustaba comer mucho el chorizo un huevo y su mamá si no comía si no había chorizo el chamaco no comía pero hasta un día que le encontraba un pedazo de terro en el chorizo el chamaco le dio asco y le fue de comer eso aprendamos de verdad enseñemos a nuestros hijos cuando hay gloria al Señor padres cuando hay gloria a Dios te puedes comer un kilo de tazajo pero si no una salcita hecho con el cajete embarramos tortillas calentadas bajo el pomal y a comer pero a veces los hijos no y eso vamos a comer siempre lo mismo estoy cansado de esta pobreza mejor me voy yo quiero comer yo quiero comer bien y como se siente el padre a veces a veces los hijos hasta lloran hasta su mamá hijo que solamente podemos dar no tenemos más porque lo damos con mucho es importante enseñar a nuestros hijos los hijos tienen que aprender tienen que aprender pero si nosotros no les enseñamos padres nuestros hijos no van a aprender no lo van a aprender allá afuera lo van a aprender en casa en casa no tenemos que enseñarles como vivir la vida porque ellos hermanos de verdad si ellos viajan a otro país a otra ciudad ellos van a aprender a cocinar para ellos y no van a sufrir tanto pero si no saben pregar un traste hermano y lavar su ropa cuidado cuidado hermanos cuidado con eso el más se lo estamos haciendo a ellos no un bien pero si desde pequeño nosotros les enseñamos a lavar traste lavar su ropa aunque se paren solitos los hermanos los hermanos los hermanos pueden enseñarles el bien el bien va a ser para usted después usted va a cosechar después el día que no esté en su casa no está preocupado que cuando usted llegue está limpio la cocina están limpios los trastes su ropa no es ropa sucia pero cuando no se enfermó la mujer casi topa los trastes hasta el techo nadie se coló la ropa la ropa ni se diga se compuso la pobre mujer y está apenas acaba de sanar y está lavando una semana llegó lavando no hay adquierdos gloria al Señor no sé por qué el Espíritu no está dando la palabra pero nadie está hablando yo no se equivoco pero es importante hermano de verdad enseñarle a nuestros hijos a aprender somos sacerdotes enseñemos eso es parte de nuestra enseñanza aparte de la palabra de Dios también tenemos que enseñarles cómo vivir la vida y que en sus vidas debe de estar Dios primeramente en sus matrimonios debe de estar Dios sin el matrimonio no está Dios hermano cuidado porque después te casas antes que te casas te casas te dan los cuerdos pero después se dan los sopetes cuidado digamos mucho cuidado y el diablo ha estacionado todo el hermano el diablo ha metido ideas machismos en el hombre dice no los hombres nunca lloran los hombres no es trabajo de mujer no hermano es diablo si usted lleva a la mujer al campo hace lo que usted hace ¿sí o no? ¿sí o no barones? no tengan miedo ahora no van a cenar pero no si o no si usted lleva a la mujer a hacer el trabajo que usted hace para ser la mujer lo hace la mujer lo hace la mujer lo hace pero tiene la habilidad y aprende y lo hace quizás con menos fuerza menos avance pero lo va a hacer hay mujeres hermano que aprendieron a trabar también el campo que le ganan a un hombre le ganan los tenemos que enseñar y los hijos donde están los hijos van descansando son un abuelito trabajando ahí en el campo los hijos que no se lastimen las uñas diga un gloria diga un gloria agosto ahí me enseñaron mis padres o mis padres o mi mamá y mi mamá no los conocí o que eres mi mamá eres mi mamá desde los 10 años dice mis hermanos y mi papá desde pequeño yo desde los 10 años yo agarraba la yunta el arabo iba para allá pero iba el chapaquito y la yunta era tan mansito que yo agarraba yugo y les remontaba un lado me ayudaban a los chavos más altos y le ponían con la coyunta y le ponían a otro lado y era tan mansito y te montaban sus cuerdas y lo agarraba y así vamos y dice mi papá voy a las tierras en llano y ahí se ocupaba la yunta y estaba allá iba de una arrancazón de milpa y mi papá dice mi papá me regañaba pero estaba la milpa grande y yo le iba a meter la yunta arrancando, no metiéndolo en el ojo del surco estaba arrancando la milpa lo agarraba bien el arabo pero así empecé a trabajar a los doce años yo trabajé en una cabrecería estuve como diez o ocho años no me pagaba no me pagaba aquella persona nos prometió que nos iba a dar un terreno que tenía mucho terreno y un patrocinio trabajamos gratis para ella pues nos daba la comida y nos daba el tiempo cinco pesos era muchísimo hermano él me alcanzaba a comprar para cuatro muelas de ropa valían cincuenta centavos un peso valía los pantalones la camisa yo me sobraba para comprar como me encantaban los colchones y los limboñuelos chamaco yo me lo he tratado desde muy pequeño y de verdad hermanos si nosotros le enseñamos a los dios y sobre dios yo se lo platico a mis hijos ustedes ustedes están en la gloria ustedes no están sufriendo como sufrimos nosotros antes antes nosotros antes de aquel tiempo hace veinticinco o treinta años atrás no había internet como hay ahorita no había teléfono era por carta no pues la diversión como jóvenes era unas llantas viejas que le contaban por ahí esa diversión trombo, yo-yo seanicas esa diversión pero algo que aprendió aprendí eso me sirvió muchísimo hermano de verdad porque eso me llevó a trabajar y ahora le enseño a mis hijos le digo a mis hijos usted también en la gloria hijos comen la hora que quieren comen lo que quieren y todavía no están retegando ahí estamos juegos hoy en día otra vez huevos huevo a la mexicana huevo con jamón huevo con frijoles y otra vez huevo pero tenemos que enseñar a nuestros jóvenes hermanos pero tenemos que enseñarles seguimos tenemos que enseñarles tenemos que amar a nuestros a nuestra esposa a nuestros hijos desde el día que sus hijos se casen ellos van a aprender a amar a su esposa pero si no no les enseñamos hermano si tú eres frío con tu esposa así va a ser tus hijos así va a ser tu esposa no debe ser cariñoso con ella ¿sabe por qué muchos divorcios hermano? porque a veces como varones somos tan secos que no les decimos ni algo que levante el ánimo a la mujer a la esposa y le que bonita te ves la mañana pero ahí con Dios lo dice la Biblia para los hermanos Cantares capítulo 4 verso 10 desde el verso 9 prendiste mi corazón hermana esposa mía has apresado mi corazón con uno de tus ojos con una cantilla de tu cuello cuán hermosos son tus amores hermana esposa mía cuánto mejor que el vino tus amores y el odor de tus centros que todas las especies aromáticas que damas como es este ahora Cantares capítulo 4 verso 10 desde el verso 9 cuán hermosos son tus amores de una esposa mía ¿pero qué llevamos estos tiempos a decirle a tu esposa a tu esposo que se yo creo que ni por su nombre le decimos algo a tu esposa vea viejo vea viejo ahí tu no ay lo bonito si antes era un un lavadero se convirtió en un galo pues dígale mi gordito engordaste yo te sigo me gustan tus ojos esos bigotitos que tienes la gloria siempre pero no dice lo que dice la Biblia cuán hermosos son tus amores hermana esposa mía cuantos mejores que el vino tus amores pero si nuestro hogar hermano no escuchan una palabra siempre cuando le pregunto oye ¿me amas? se empieza a reír mi esposa dicen los hermanos ¿por qué le preguntan? le digo quiero que se le olvide que vengo a su lado ¿me amas? aquí estamos amados hermano porque tú cuando conociste a tu esposa a tu esposo te enamoraste algo le viste a ese varón te enamoraste de él pero ahora ¿qué hizo que ahora ya no lo quieres? ahora lo amores ahora lo desprecias ahora no lo quieres ver que no estás con él porque con los hijos es triste eso pero si tú si tú amas esa mujer ya se acabó a tu lado ya tiene calitas te la acabaste te la acabaste de batallar mátate no quieras juguete nuevo tenemos que amarnos tenemos que amarnos por ser tantos porque yo no he escuchado yo una ocasión le digo hermano hermano abrele bonito a su esposa porque él decía hermano él llegó a mi casa y mi esposa me lo logró enojar hermano le digo abre este bonito tratesa bien ¿qué le voy a decir? digo al día lo que dice el libro de Cantares no dice ridículo eso hermano no está diciendo yo estoy viejo no hermano no usted quiere ganarse a su esposa su esposa se vuelve enamorando usted empieza a llevar unas flores antes le llevaba chocolate o no usted era una galletita le llevaba uno de los pesquitos porque le llevaba algo usted no chicle pero le llevaba algo es el que tenía mascado dice hermano oye el señor cuando le llevaba algo es el chicle que llevaba en la boca y con mucho cariño lo estudiaba gloria al señor de verdad hermanos necesitamos amarnos si nuestro amor fue como el amor de Dios o como amamos a nuestra pareja así nos amara Dios ya nos estuviéramos aquí incluso sabe usted que con el estado con el estado del amor de Dios podemos llegar a amar a la pareja así tú puedes llegar a amar a tu pareja a tu esposa a tu esposo si tienes el amor de Cristo en tu corazón tú puedes llegar a amarlo pero si tú lo aborreces ahí falta hace falta la presencia de Dios en ese lugar en ese lugar hace falta gloria a Dios gloria a Dios hay otra cita conmigo porque hermano porque en donde está el amor hermano hay pureza hay amor cuando tú y yo aprendemos a amar a la pareja ahí en ese lugar hay paz y vaya conmigo salvo los 24 pero hoy pensé que en otro lado porque eso no ocurre hermano lo que pasa es que quizás no hemos leído la Biblia pero la Biblia nos hacía pues tan hermosa hermano para nosotros como el matrimonio vaya conmigo Salmos 24 salmos 24 versos 3 y 4 déjalo 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 qué es lo que dice fuerte allá atrás ¿qué dice en su Biblia? a ver allá atrás fuerte hermano Salmos 24 versos 3 y 4 ¿qué dice en su Biblia? quien subida al monte de Jehová y quien estará en su lugar santo y limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado tu alma a todas manas ni jurado con engaño amén quien subida al monte de Jehová y quien estará en el lugar santo el limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma a cosas manas ni ha jurado con engaño quien subirá al monte de Jehová el limpio de manos aquel que ya se convirtió en Cristo aquel varón quien estará acariciando a otra persona que no es su pareja quien estará acariciando a otro varón que no es su pareja el limpio de manos tú puedes acariciar a tu esposa que es tu esposa pero tus manos no pueden acariciar a la mujer a veces decimos es que yo me enamoré de fulano o de sotano pero si de tu esposa no te ha podido enamorar de que llevas 15 años con él no te puedes enamorar de otra persona pues llevas 15 años 20 años y no te has podido enamorar de Dios como dices que te has enamorado de otra persona cuando el Dios de la gloria estamos nos enamorados de él porque él va a traer la paz en nuestro corazón por eso dice quien subirá al monte de Jehová y quien estará en el lugar santo el limpio de manos y el puro de corazón que no haya elevado su alma a cosas vanas que no está pensando en la vanidad que no está pensando en la belleza no sabe el ministerio del dinero del varón aleluya pero la visión viene el agua vaya otra cinta conmigo desde la licencia es capítulo primera pero no terminamos ¿eh? cuatro o tres ¿por qué es voluntad de Dios a cada hermano cuando vivamos en santidad? no es voluntad de de predicador dice dice primera de la licencia cuatro capítulo cuatro verso tres pues la voluntad de Dios es nuestra santificación y que vos apartéis de fornicación ¿a cuál es la voluntad de Dios amados hermanos? es la santificación jóvenes ¿cuál es la voluntad de Dios jóvenes? santificación ¿están aquí jóvenes? ¿a cuál es la voluntad de Dios? jóvenes fuerte pues la voluntad de Dios es vuestra santificación tanto del patrimonio así también nuestros jóvenes que os apartéis de fornicación de fornicación a veces pasa que después de las diez noches no hay nadie que lo controle ¿por qué? porque hoy en esos tiempos hermanos más de cincuenta por ciento de jóvenes se han desviado del camino de Dios se han advertido la sexualidad han tenido relaciones antes de casarse ya se casan porque tuvieron la muchacha de avión embarazada pero no se casan porque de verdad se amaban no cometieron un error por no cuidarse por no tener cuidado por no tener temor de Dios y cayeron eso y así muchos han caído en ese error es que dicen papá mamá no es que te vas a casar pero es que yo no quiero el muchacho porque me dicen problemas no acaso hermanos no es importante donde sea tus hijos que tengan vida que aprendan a respetar en caso de los varones aprendan a respetar respete a su novia respete si Dios tiene novio respete a su novia pero la novia no existe más luego ya aparece pulpo esa por la muchacha manos por todos lados no hay respeto aprendan a respetar porque tu cuerpo y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo ríes templo del Espíritu Santo es que tenemos que aprender a la verdad seguimos hebreos capítulo cántanos hebreos capítulo 13 verso 4 honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mansilla pero los monicarios y los adentro los juzgará Dios honroso sea el matrimonio cuidado varón los detienen los que somos casados honroso sea en todo el matrimonio o sea que no haya nada de pecado un poquito contamina todo hermanos honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mansilla pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios ¿a quién el juzgará Dios? ¿quiénes son los fornicarios? ¿quiénes son los adúlteros? ¿nos juzgará? Dios les digo qué precioso hermano de verdad que aprendamos a amarnos cuando tú amas a tu esposa no vas a tener ojos para otra pero si no nada y sin un poquito de mente morre Dios nada luego le andan salvando las manos de la hermanita le andan la hermanita y la hermanita me dijo hermano no me gusta lo que hace ese varón que hace le refiero que hace con su corazón y cada que me saluda le das para la mano cuidado ya se lo cabe de convertir mirámosle para el tema Dios ustedes tampoco anden salvando en las manos hermanos quiere su esposo es casado no anden salvando manos reprende ese demonio por eso viene el pecado por eso dice eso es pecado hermano por eso dice dice hebreos honoroso sea en todo el matrimonio el hecho sin mansilla pero los fornicarios y los adultos por eso provee Dios 5, 18, 19 sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu momento ¿qué es lo que dice hermanos y hermanos? alégrate sea bendito tu manantial y alégrate y alégrate con la mujer en tu proverio 5, 18, 19 al 21 sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud no de tu prójimo la mujer para la vecina bien educado eres bien respetuoso para que puedan la verdad de las comunidades de bien sea bendito dice tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela con sus caricias que satisfagan en todo tiempo y en su amor en el día de siempre sigue hablando y por qué hijo mío andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña verso 21 porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todos todas sus veritas que bonita palabra hermanos la señora está igualita si te la mando ya está grande la abuelita donde quieras en caso la abuelita puede costar por acá una cama diferente cada quien hermanos no hermanos honroso sea el matrimonio aprendamos a amarnos porque eso hermanos el día que tú instruyas a tu hijo en el matrimonio tu hijo va a aprender a tratar a su esposa la va a valorar pero si no cuidado cuidado así como tratamos la la familia a la esposa o la esposa el esposo así van a ser los hijos tengamos mucho cuidado hermanos ya estoy terminando pero la introducción no hay así hermanos ¿cómo ves cómo va a ayudar hermanos de verdad que instruya a nuestros hijos hermanos tiene un pobre que que van en la mano padres ¿cuántos padres tienen jóvenes? la gran esposa que tenemos ¿verdad? si usted no quiere ver llorar lágrimas las vivo instruyalo en la palabra hable la palabra y para que un matrimonio permanezca hasta que Cristo venga hasta que la muerte lo separe dijo el Señor no que hasta el vecino lo separe no hasta que Cristo hasta que la muerte lo separe no el vecino ni la vecina hasta la muerte aprendamos a amarnos respetarnos valorarnos tú y yo no buscamos una serpiente buscamos una ayuda es el complemento del resto matrimonio las mujeres son tan inteligentes hermanos pueden hacer tres cuatro cosas al mismo tiempo no los balones no la mujer está lavando tiene la razón con la lavadora está cocinando está cambiando al niño está trapeando pero la verdad la verdad valoremos valora a tu esposa ¿querías mujer? bueno, aguanta mejor no voy a fumar porque como van a fumar ahora no tengo la responsabilidad valoremos 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 aprendamos a amar ¿sabe por qué hermanos? y vuelvo a terminar porque no me ha quedado un texto nada más ¿por qué es importante hermanos? porque esto nos va a llevar a consagrarnos para el servicio de Dios para servir al Señor ¿sabe por qué mucha gente no quiere servirle al Señor? porque estamos preocupados más en nuestros problemas en lo que está pasando en nuestro hogar en nuestra situación y eso no nos deja ser libres para servirle a Dios pero el día que usted y yo aprendamos a amar y obedezcamos la palabra vamos a poder servirle con libertad a Dios ¿sabes lo que dice lo que dice Primera de Timoteo Segunda Carta de Timoteo Capítulo 2 Verso 21-22 ¿sabe por qué es lo que dice? Así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para otra santificado útil al Señor y dispuesto para toda buena obra Verso 22-22 Huye también de las pasiones juveniles que siguen la justicia y la fe el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor dice el apóstol así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para la honra santificado útil al Señor ¿cómo se dé para el mal hermano? un instrumento útil a ver los antiguos inútiles ¿por qué? porque pues es que estamos estamos mirando a la vecina estamos mirando buscando la restauración del matrimonio en nuestro hogar empieza a cultivar ese matrimonio si el amor se ha acabado hermano si es que tu esposa no te quiere como que te rechaza enamórala ¿cuántos saben a cuál es la comida favorita de su esposo o de su esposa? ¿usted hermano? ¿a cuál es la comida favorita de su esposa? ¿dálo de res? ¿dálo de res? ¿dálo de res? ¿sí hermana? no, ese ¿se da cuenta cuánto nos conocemos bien? ¿usted hermano cuál es la comida favorita de su esposa? de su esposa ¿dálo de res? ¿dálo de res? ¿dálo de res? ¿dálo de res? ¿sí hermana? ¿dálo de res? porque de todo comer ¿dálo de res? pero es que hermano de verdad estamos conocernos hermano es que ahí nos damos cuenta que no hay una buena comunicación Con tu matrimonio, con tu esposa, con tu esposo Tiene una buena relación, una buena comunión Mi amor, me prepara la comida que más me gusta ¿Y a cuáles son? Son los chilaquiles Hay gente que suele canta hermanos chilaquiles con huevo estrellado ahí Pero a veces no nos conocemos como paredas ¿Pero por qué? Porque a veces no platicamos Y nosotros no ponemos mucha atención como a la mujer Nuestra hermana, ¿cuál es la comida de su esposo favorito? Nuestra hermana, ¿cuál es la comida de su esposo favorito? Nuestra hermana Avelina Sí comemos de todo hermanos, ¿sí? Pero hay una comida que más le gusta a tu esposo Hay una comida Amados hermanos Si ya no sientes que tu pareja te ama Sal con ella a caminar un rato Ya se distrae con los niños Aquí quizás no hay un parque para ir Pero sal a caminar con ella al campo Salgan a platicar de ustedes ¿Por qué? ¿Por qué cuando está la madre no le salían caminando? Ahora, ¿por qué no? Y antes que se cuidaba para que nadie lo se quiera, ¿verdad? Y ahora porque están casados, ¿por qué no quieren que se haya caminado? O salgan con su esposo, vaya a comer Tómese un café Vaya a tomarse un refresco, una galleta Vaya hacia el pueblo, el pobre es una hamburguesa Los dos coditos Dejen a los niños un abrazo Usted puede seguir a ti que no se besa, pero no hermanos De verdad Nosotros andamos trabajando No sé cómo estamos De verdad, no digo por vanagoria Nosotros regresamos de la misión O vivimos con mis hijos Nos sentamos a comer todos Compramos un pollo, la comida Unos frijolitos de refruitos Los comemos todos Y yo digo, después vamos a ir al centro Nos vamos los dos solitos a caminar Y les digo, ¿te acuerdas cuando pasábamos por aquí aquel tiempo? Dicen, sí Digo, ¿qué quieres comer? ¿Un helado? ¿Una hamburguesa? ¿Qué quieres comer? Una hamburguesa Y los hermanos nos vengan al centro Dicen, ¿qué hacen por aquí solitos? Y los salimos a caminar ¿Saben a caminar a nuestra esposa, hermano? A veces todos estamos metidos en el trabajo Es cierto Se murió el hombre, se murió la mujer Nunca disfrutarse de tu pareja No, ya se me estimuló que descuenta que si era importante a tu lado ¿Pensabas a caminar con ella? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto te puedes gastar? ¿300 pesos? ¿300 pesos? ¿300 pesos? ¿Puedes ir por el viaje que te va a llevar al carro? ¿Te vas a ir a la moto? ¿Puedes ir a la guardia de tu esposa? ¿Tú no tienes tres? ¿Puedes ir a la moto? A muchos les puede coger el tiempo de la mano Pero esa es la realidad Eso es lo que ha destruido a un ser matrimonio Porque no hay una buena relación No hay una buena comunicación en el matrimonio ¿Usted cuántas veces ha salido con su esposa, con su esposa a caminar solos? Si los niños Va a haber un día que usted va a salir Toda la familia Va a tener un día que más de los dos boletos Plantiquen ustedes En el caso de los pastores Plantiquen el ministerio A caminar Es importante hermanos Es importante hacerlo Es necesario hacerlo No solamente Todo es maltrato, regalo, trabajo No Disfruta la vida Si tienes a Cristo en tu corazón Disfruta Disfruta el amor de Dios Disfrutemos el amor de Dios A veces estamos sin casa Todos estresados En el caso de las hermanas Todos estresados con los niños Si nosotros que como esposos Llegamos del trabajo Y ellos no queremos escuchar a los niños Miren el amor y el hueso Portándolo todo el día Le digo Salga un ratito con su esposo A caminar Una galleta por allá A caminar Si no hay Si no hay Si no hay también Ella va a entender Ella va a entender Estar a la caminar Y eso va a ayudar muchísimo La gente de ustedes Cultiven Cultivemos ese amor Cultiven ese amor Llegará la edad Que tendrán Si Dios les da vida 70, 80 años Pero los estén Bien enamorados Había unos viejitos hermano Había unos viejitos Que se querían mucho Estaban grandes 85 años Más, muy o menos Y ella oraba mucho Por su esposa Porque no quería Que se partiera Pero le cayó Una enfermedad A su esposa Y la hermana Por un momento Dejó de respirar Porque después Platicó su testimonio Y dice que Después de que Dejó de respirar Ya Pues no le puede decir Que a dónde En qué lugar estuvo Pero dice que Le dijo Escuchó una voz Que le dijo Todavía no es el momento Que estés aquí En este lugar Le diga a regresar Porque tu esposo Aún no está preparado Y cuando ella regresó Y le habló Le dijo a su esposo Por tu culpa De eso no que te dejen Estaba yo Porque tú no estás Preparado todavía Por eso regresé Para hablarte Arrepiéntete Le dijo La hermana La hermana La hermana La hermana La hermana La hermana Y dice Después Después De su fútbol Hablado preparado Él Que los dos El morieron El morió Yo creo que ya ocurrió Un día Haz cuenta que hoy El siguiente día Muere el abuelito Hermano Qué bonito ¿No? Qué bonito Pero hoy Tú estás joven Y tú le estás Padeciendo la muerte Le dijo El Señor Te lo lleva O te lo mando A la hermana Hermanos Pongan eso A la hermana A la hermana A la hermana A la hermana Porque la Biblia Dice que el que ama Ha conocido a Dios Pero el que no ama No ha conocido a Dios Si usted Ama Amado hermano Hoy es un día Muy especial Hermanos Hoy es un día Muy especial Lo que usted va a participar Hoy Esta hermana Hoy vamos a recordar La venida La venida De la venida De la venida De su presión Eso dijo Señor Y esto lo hará Todos Todas las veces Que lo hagan Hagan mucha Vivenida Amén Es importante Hermanos Ahora no se acuentes Con Dios Hoy es el momento Si usted quiere pedirle Perdón a su esposa Hágalo De verdad Hágalo Por todos los corazones Si usted quiere pedirle Perdón a su esposo A su esposa Hágalo Es el momento Usted va con más Varios Más hermanos Usted va a regresar Si ya no voy a Ya no voy a Tener actitudes Voy a perdonar Quiere decir Aquí está su nuera Aquí está su hijo Su yerno No sé Quiere pedirle Perdón a su hermana Hágalo Porque la iglesia Dice que si no perdonamos Con Cristo No nos iremos Necesitamos perdonar Si usted Si usted Va a Ha saltado A su esposo A su hijo A su yerno A su nuera No sé Cuida de tardar más Dios Es importante Hermanos Les voy a invitar Que pasen Amor hermanos Vamos a Hablar Igual que no Que nuestros hermanos Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya De verdad hermanos Dios en huele Dios nos Dios en huele